...del top 6 de esta competición. Con una estatura de 1 metro y 67 centímetros y 105 kilos de peso definido. Por ello le apodan La Cuchilla. Les presento desde Florida, The Play, Dexter Jackson. La Cuchilla, La Cuchilla, La Cuchilla. La Cuchilla, La Cuchilla, La Cuchilla, La Cuchilla. La Cuchilla, La Cuchilla, La Cuchilla. La Cuchilla, La Cuchilla, La Cuchilla, La Cuchilla. ¡Suscríbete al canal!